Las asociaciones de mujeres ofrecen un plus a la vida de los pueblos que merece la pena tener muy en cuenta. Un ejemplo de ello es la Asociación de Mujeres La Pinada de Cogollos. Nos acercamos para hablar con su presidenta Mónica. Hola, buenas tardes. Soy Mónica García, la presidenta de la Asociación de Mujeres La Pinada de Cogollos de Guadix. Esta tarde estoy aquí para presentaros nuestra asociación. La Asociación La Pinada lleva funcionando desde 1993. Es un elemento dinamizador del pueblo, de nuestro municipio de Cogollos de Guadix. Nosotros retomamos la actividad porque como siempre las asociaciones a veces funcionan mejor, funcionan peor, dependiendo siempre se van modificando los socios, van cambiando, algunas personas se hacen mayores y a veces pues tiene como todo su bache. Comenzamos haciendo talleres de reciclaje. Hemos hecho la verdad que dos ediciones. Nos hemos centrado sobre todo, han coincidido estos talleres justo antes de Navidad y hemos procurado hacer adornos navideños. Nos hemos centrado en eso. En este último que hicimos, en este último taller de reciclaje, también hicimos jabones. Jabones de Sosa, de los de toda la vida, totalmente ecológicos y naturales, con aceite, con aceite usado. Hemos procurado siempre hacer actividades que nos inspiraran para una Navidad sana y saludable. Incluso también yo quería destacar la colaboración con otras asociaciones que nos permite, pues si no tenemos recursos para hacer un viaje, pues nuestras socias han ido con otras asociaciones, ¿no? Nos hemos unido. Hoy, pues nos hemos juntado las socias, pues que vamos a montar, vamos a hacer una especie de mural con mandala. Tenemos un rango de edad de socias, pues joven, joven. Ahí tenemos algunas personas que han participado, que sí son más jóvenes, pero igual no están dadas de alta como socias, ¿no? Pues vienen las hijas de algunas socias, sí que han, sí que han participado con nosotros. La media de edad, somos muy jóvenes todas, entre los 30 y ya por arriba, muchos. Las asociaciones de mujeres yo creo que nos hace conocernos más entre nosotras y apoyarnos y siempre vamos a tener ahí a alguien que te pueda acompañar en algún momento y desde la pandemia yo creo que ha reforzar esos lazos y ahí creo que sí que tenemos que estar porque juntas y trabajar y hacer actividades porque además en los núcleos pequeños como es Cogollo, es un pueblo muy muy pequeñito, pues esas actividades le dan más vida, más vida al pueblo, ¿no? Ya sea pues como fue la exposición, como son los talleres, como puede ser pues reunirnos y pasar un rato juntas, pues todo eso le da le da un plus, ¿no? Al vivir, al vivir en un pueblo pequeñito y como éste.